Hoy es de esas entrevistas, me va a salir el fan, porque estoy con una mujer que es inspiración y que su historia ha llegado a todo el mundo de resiliencia, de superación. Cuando uno se siente así como down, como uno te escucha, ve tus videos, es como ese chip de recarga. Es darte las gracias y yo creo que siempre es la primera palabra que te dicen cuando te ven o te miran a los ojos. Gracias Marisa, que divina esas palabras, que divina ese recibimiento. Yo también muy feliz de conocerte. Yo creo que sí, es cierto que cuando la gente me ve por primera vez físicamente, lo primero que hacen es darme todos esos piropos, así que no me puedo quejar. Por tanto amor que recibo, gracias. Y lo hago con todo el amor, Dios me quitó una pierna, pero me dio un propósito de vida muy importante que es dar ese aliento, ese ánimo, esa actitud positiva para contagiar a aquellos que más lo necesitan. Nos has demostrado la importancia del entusiasmo para vivir, para enfrentar las dificultades, el dolor. Y decidiste sonreír. Hay que sonreírle siempre, aunque duela, ¿cierto? Porque la vida es así, difícil, y nadie nos dijo que iba a ser tan difícil, pero lo importante es siempre pedirle a Dios para tener esa resistencia y tener esa fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo, porque entre más obstáculos aprendemos más y ya tenemos la sabiduría para levantarnos las veces que sean necesarias. El poder que tú tienes con la palabra es increíble. Cuando tenías tan solo 11 años, soñabas con ser reina de belleza y ya presentadora, conseguiste eso. Cuando te coronaron dijiste unas palabras súper lindas que no se olviden y lo dijiste, yo voy a ser la mejor embajadora de Colombia. Creo que he alcanzado una meta muy importante en mi vida y voy a ser la mejor embajadora en mi país porque amo a Colombia y la voy a representar siempre de la mejor manera. Y sin el título, hoy en día lo está haciendo. Y luego, después de que te pasó, voy a demostrar que con una prótesis voy a bailar, voy a pasarla bueno y voy a hacer muchísimas cosas que como si tuviera dos piernas. Y eso es lo que soy en día. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que te acuerdas de esas palabras! Porque fíjate que no me acordaba que literalmente eso lo dije cuando era señorita Colombia. Y creo que ha sido esa herramienta la que también me ha ayudado siempre a salir adelante, a cumplir con los sueños. Cuando nos proyectamos, cuando soñamos en grande, cuando tenemos las metas claras, o el propósito claro, es más fácil caminar ese camino. Bueno, hoy en día yo soy más cautelosa porque antes cuando a uno no le ha pasado nada, uno dice, yo en el futuro voy a hacer eso y lo otro. Bueno, gracias a Dios que me dio ese regalo de cumplir cada sueño. Y un día me dijo, ¡pum! ¡Te vas a quedar sin una pierna! Y eso estaba cero entre mis planes. Como que ¿quién va a tener un plan con eso tan terrible? Pero luego hoy me enseña que todo pasa para algo y cuando decidimos aceptar lo que Dios tiene para nuestras vidas es para hacernos más fuertes y no me refiero a ser fuertes por fuera, músculo, definidas, sino al contrario, que Dios nos hace más fuertes por dentro y eso es lo que realmente siempre va a valer la pena, ¿no? No, y por eso también te decimos la Wonder Woman, o sea, la mujer maravilla sin duda alguna, la superhumana y también pues una mujer imparable. Nueva temporada de Escuela Imparables. Aquí ustedes van a recibir las herramientas necesarias para trabajar en equipo, para expresarse mejor, pero sobre todo convertirse en esa mujer imparable que todas sueñan ser. Uno de tus objetivos era inspirar mujeres a conseguir ese proyecto. Sí, sí, Dios, ha sido maravilloso conmigo a contagiar a esas mujeres, a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas, a soñar en grande y a sobre todo retarse a sí mismas para ser mejores. Ya veo que como sabes bastante de mí, seguramente sabes que tengo mis emprendimientos. Total. Sé lo que es crear algo y lo difícil que es sacarlo adelante, ¿cierto? Y empiezas a encontrarte con dificultades. Una de las grandes mías fue cuando llegó la pandemia y no solo llegó la pandemia a que se cerraran mis tiendas físicas, sino que además me amputaron una pierna y yo decía ¿y ahora yo cómo me voy a encargar de esto o no tengo que encargarme de mí? Pero entonces ahí aprendí lo importante que es empezar a delegar y empezar a tener un equipo de trabajo en el que puedas confiar para sacar adelante tu proyecto. ¿Por qué es tan difícil enfrentar ese miedo, romper con esos estereotipos y ser tan seguro, o sea, de creer, oye, yo puedo? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, cuesta porque a uno le da miedo fracasar, ¿sabes? O sea, a veces cuando estamos tan acostumbrados a lo fijo, a lo seguro, ¿será que se va a dar plata? ¿Será que se invierto en esto? ¿No lo voy a perder? ¿Será que se va a ser sostenible? Hay tantas preguntas que te llevan a ese miedo. Lo importante nunca es que el miedo nos bloquee, sino que al contrario nos impulse. Solo quienes saltamos esa barrera del miedo, logramos ver que hay detrás de ella. Uno de mis tips como emprendedora siempre va a ser saber que eres un ser humano, que se va a equivocar, pero que de los errores y de los intentos tú vas a aprender y vas a poder desarrollar eso que tanto sueñas, pero hay que atreverse. Esto siempre es como una masterclass contigo. Sí, pero aquí sale desmotivada. Empoderada e imparable. Este programa desde el primer día va a llegar a nutrirnos, a enseñarnos, así que si cada una de ustedes que quiera soñar con emprender, que tenga su proyecto incluso ya realizado, siempre hay una manera de poder llevar nuestra empresa o emprendimiento a un nivel superior. Y qué mejor que un programa como este donde nos dan todos esos tips y herramientas para para tener mejores estrategias en nuestros negocios. Bueno, y como Maritza Riza se los garantiza, y Daniela Álvarez, una mujer imparable, ustedes no se pueden perder este programa, porque primera y segunda temporada fue un éxito. Fue un éxito en Latinoamérica y esto de seguro va a ser aún más. Así es, ángel amén. Y bueno, vamos a estar al aire desde enero del 2024, así que no se lo pierdan, los esperamos y muchos besitos. Ay, qué lindo. Gracias por todo. No, a ti, no tenía el abrazo. Me mando todo eso que dijiste cuando fui reina. Soy Daniela Álvarez y acompañaré a estas 15 participantes. Cada semana las participantes recibirán masterclases de la mano de nuestras mentoras, donde aprenderán todo lo necesario para enfrentar los retos de la competencia. Jueven parables. Nueva temporada. El jueves 8 de febrero a las 11 de la noche. Salud por E. ¡Gracias por ver el video!